Hola gente, buenos días, estamos martes, tengo sueño, ya empezando a laburar, ya empezando a hacer las cosas, son las 7 y más de la mañana En serio, tengo sueño, hay que hacer muchas cosas porque hoy día toca salir Así que, vamos a hacer muchas, muchas cosas Así que, vamos a ver Bueno, yo ya me vine acá a la cocina porque tengo que hacer un millón de cosas Hoy te estoy haciendo una salsa de cebolla, tomate, pimiento con limoncito Y ya estoy viendo el arroz, porque tengo que hacer muchas cosas Dejaré haciendo para en la tarde salir Tengo muchísimas cosas en mente, sí, tengo el cuchillo en la mano, porque estoy cocinando Tengo muchas cosas en mente, muchos proyectos Y Vamos a ver qué tal, porque En este laxo de la pandemia uno tiene que salir adelante Entonces Hay que ser mucho Hay que pensar mucho Hay que coordinarse, organizarse Porque hay que seguir adelante, ¿no? Así que Hay que hacer muchas cosas mientras Veo lo que Me están escribiendo al celular también Bueno Ya está aquí La salsa ya está lista Al arroz nos falta un poquito Ya voy a hacer el jugo en naranja Puedo decir que toda mi comida está lista Son los gajes de beneficio de lo que uno tiene que hacer Cuando está en casita Así que Aquí está Hay que hacer mucho Bueno Ahora sí voy a desayunar Son las 8 y 25 Faltan 10 minutos Porque se termina la primera franja Ahora sí A desayunar Voy a la cocina Y regreso Y me olvido de traer los panes Lo bueno es que regresé acá Porque recién me di cuenta Que la MacBook tenía 0% de batería Gracias a Dios no se me apagó Y pude conectar rápido Ahora sí señores Pan tostado Y cafecito para el desayuno Buen provecho para todos Rico Ya se está terminando la clase Yo tengo que Comunicar Que Ya se va a terminar O que ya se terminó Esperando Para ya enviar el mensaje Bueno ¿Qué les puedo decir? Ya llevamos desde Bueno La pandemia empezó desde el mes de marzo Y Ya estamos julio Y todavía Estamos en eso Aunque Aquí en Guayaquil Estamos en Semáforo amarillo De todas maneras Nos sentimos Bueno Yo me siento un poco Como que Con el temor De estar saliendo Y todo eso Por el miedo al contagio Por ejemplo El día me toca irme Después del trabajo Tengo que salir al médico Tengo que Utilizar El servicio privado Porque El Digamos El estatal El servicio médico Del estado Está paralizado Es decir Ellos Ahorita no Agendan cita Entonces Me toca irme A otro lado Y por fin Me voy a hacer ver Del tema Que tengo en mi rostro No sé qué ha pasado Desde En esta pandemia El acné Se me ha abortado No sé si es Hormonal Si es estrés Pero ya por fin Hoy día Y me toca irme Tengo que Tengo que Como se llama Hacer eso También Quiero ir Al centro De la ciudad Porque Quiero mejorar El tema De los videos Para Para ofrecérselas Para ofrecérselas Ustedes Y quiero comprar Algo Para muchas cosas Y también Estoy en eso De un emprendimiento Ahorita La situación En todo el mundo Es que El tema Económico Está Inestable También El tema Laboral Gracias a Dios Si estoy Laborando Pero de todas maneras Hay que Tener un ingreso Extra Y estoy pensando En uno Y he estado Bueno He estado pensando En uno Hace mucho tiempo Hace Algunos meses Atrás Pero esta vez Si quiero ir A averiguar Hacer Tema de presupuesto Y todo eso Ay Por fin Ya terminó la clase Vamos a mandar El videito Digo El mensajito Y A despedirme De la docente Seis horas Más tarde Bueno Ya regresé De De la doctora Tuve que ir A la dermatóloga Por el tema De mi rostro En la cual Me indica Que tengo Un acné Con Globado Yo voy a investigar Que lo que Significa Eso Este Salí deprimida De ahí Salí super deprimida Porque me dice Que Que para la edad Que yo tengo Es Algo difícil Y me va a tocar Tomar Una Un medicamento Medio raro Bueno Les voy a leer Un poco Lo que dice Dice Que es el acné Conglobata O con Globado Es la forma Es la forma especial Del acné Caracterizada Por la formación De comedones Creo que Eso es este De los puntos Negros Nódulos Abscesos Quistes Fístulas Y cicatrices Las lesiones Se agregan Un líquido Fétido Más Deprimida Estoy No hay tendencia A la resolución Espontánea Y Estoy Deprimida Me mandaron A hacer Exámenes Por si acaso De la tiroides Para el tema De lo que es Tema diabético Etcétera 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 Y Y unos Medicamentos Cuando fui a preguntar Cuánto me costaban Los exámenes Casi me muero Imagínense Cuánto Costará La receta Bueno Por el Siguiendo con el tema De mi acné Con las noticias Que me dio La dermatóloga Me indicó Que tengo que hacerme Un tratamiento El tratamiento El tratamiento Es con la Déjenme leérsela Déjenme Segunda Isotretinoína Es más conocida Como la Roacután Yo ya lo había Escuchado De esa Roacután O sea La había escuchado En el video Que hizo La divasa Sobre El tema Del acné Así que Este Me va a tocar Para mí Pero Si es algo carito Me dicen Pero tengo que Hacerme primero Unos exámenes Y seguir Con un tratamiento No tan Como el que Tengo que hacer El tratamiento De la Roacután Pero Es eso O sea Estoy Súper Súper Deprimida Estoy Porque Porque Nunca había tenido El rostro Así Ahora Y ahora Con esta Pandemia Todo me sale De esa manera En verdad Estoy Estoy Quisiera llorar Pero no lo voy a hacer Solamente Sé que voy a Salir de esto Aparte He subido Algo de peso Cuando me tomaron La presión Fue La bomba Tenía la presión Alta Entonces Este Cuando se lo comenté A X persona Que es la que sonó ahorita Y tuve que escuchar Mensaje de voz La que hace Pum pum Me pegó tremenda Retada Pero ya pues Esto fue todo El día de hoy No termine bien Mi día Pero Hay que seguir Pa'lante No se olviden Ya saben De seguir Mis redes sociales Que se las voy a dejar Aquí abajo Aquí abajito Eh Si se me ve Ya sea El Instagram Facebook Tengo mi sitio web Que les voy a dejar ahí No utilizo TikTok Para nada Para nada Para nada Pero ya saben Pueden Este Les agradecería mucho Que le den like A este video Que se suscriban A mi canal Para yo poder Seguir Este Adelante Con este proyecto Es un proyecto De vida mío Que yo quiero Así que ya saben Así que ya saben Se les quiere un mundo Suscríbanse Dele like Apóyenme Y todo el mundo Sea feliz Peace Gracias por ver el video.